Miguel Hernández Gilabert fue un poeta y dramaturgo de especial relevancia en la literatura española del siglo XX. Aunque tradicionalmente se le ha encuadrado en la generación del 36, Miguel Hernández mantuvo una mayor proximidad con la generación anterior hasta el punto de ser considerado por Damas Alonso como genial epígono de la generación del 27. Actualmente tras las interesantes aportaciones de Sánchez Vidal se le asocia a la Escuela de Vallecas. Miguel Hernández nació el 30 de octubre de 1910 en Orihuela. Era el tercer hijo de los cuatro que tuvieron Miguel Hernández Sánchez y Concepción Gilabert, y el segundo varón. Su familia se dedicaba a la cría de ganado caprino, lo que motivó que se trasladaran de la casa donde Miguel nació, calle San Juan, 82, a una más grande y acorde con el negocio familiar, calle de Riva, 73, ubicada en las afueras y convertida en casa-museo. Su padre aspiraba a ascender socialmente, logrando ser nombrado alcalde de barrio. Su madre, por su parte, era una mujer enfermiza, padecía bronquitis crónica, y a menudo debía guardar cama. Miguel fue pastor de cabras desde muy temprana edad. Fue escolarizado desde 1915 hasta 1916 en el Centro de Enseñanza Nuestra Señora de Monserrat y de 1918 a 1923 recibió educación primaria en las escuelas del amor de Dios. En 1923 pasa a estudiar el bachillerato en el Colegio de Santo Domingo de Orihuela, regentado por los jesuitas, que le proponen para una beca con la que continuar sus estudios, que su padre rechaza. En 1925 abandonó los estudios por orden paterna para dedicarse en exclusiva al pastoreo. Mientras cuidaba el rebaño, Hernández leía con avidez y escribía sus primeros poemas. Por entonces, el canónigo Luis Almarch Hernández inició una amistad con Hernández y puso a disposición del joven poeta libros de San Juan de la Cruz, Gabriel Miró, Paul Berlaine y Virgilio entre otros. Sus visitas a la biblioteca pública eran cada vez más frecuentes y empezó a formar un improvisado grupo literario junto a otros jóvenes de Orihuela en torno a la taona de su amigo Carlos Fenol. Los principales participantes en aquellas reuniones eran, además de Hernández y del propio Carlos Fenol, su hermano Efraín Fenol, Manuel Molina y José Marín Gutiérrez, futuro abogado y ensayista que posteriormente adoptaría el pseudónimo de Ramón Sijé y a quien Hernández dedicó su célebre elegía. Desde ese momento, Ramón Sijé se convirtió no sólo en su amigo, sino también en su compañero de inquietudes literarias. Los libros fueron su principal fuente de educación lírica, convirtiéndose en una persona totalmente autodidacta en este aspecto. Los grandes autores del siglo de oro, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Garcilaso de la Vega y, sobre todo, Luis de Góngora, oficiaron como sus principales maestros. Su pasión creciente por la escritura le lleva a pensar en comprar una máquina de escribir y dejar de molestar así al vicario, que era quien le pasaba limpio sus versos. El ario Velda, administrador del semanario social y agriario el pueblo de Orihuela, le aconseja comprar una de segunda mano, portátil, de la marca Corona, cuyo precio es de 300 pesetas. Miguel Hernández estrena su máquina de escribir el 20 de marzo de 1931. A partir de entonces, subirá a cada mañana al monte, hasta la Cruz de la Muela, con el atillo al hombro y la máquina de escribir para componer poemas hasta altas horas de la tarde. El 25 de marzo de 1931, con tan sólo 20 años, obtuvo el primer y único premio literario de su vida concedido por la Sociedad Artística del Orfeón y Licitano con un poema de 138 versos llamado Canto a Valencia, bajo el lema Luz Pájaros Sol. El tema principal del poema era el paisaje y las gentes del litoral levantino, en el que destacaba el mar Mediterráneo, el río Segura y las ciudades de Valencia, Alicante y Murcia. Cuando Hernández recibió la notificación de la consecución del premio, se apresuró a viajar a la ciudad ilicitana creyendo que recibiría un premio económico, pero fue acreedor tan sólo de una escribanía de plata. Debido a la reputación que logró gracias a las publicaciones en varias revistas y diarios, el 31 de diciembre de 1931 viajó a Madrid, buscando consolidarse en la escena, acompañado de unos pocos poemas y recomendaciones. Introducido por Francisco Martínez Corbalán, la revista literaria La Gaceta Literaria y Estampa lo ayudaron a buscar empleo, pero el intento no fructificó y se vio obligado a volver a Orihuela el 15 de mayo de 1932. No obstante, dicho viaje tuvo gran importancia, al permitirle conocer de primera mano la obra de la generación del 27, así como la teoría necesaria para la composición de su obra Perito en lunes. Según Carlos Rodríguez seguía, Miguel Hernández vivió pobremente desde mediados de diciembre de 1931 hasta mediados de mayo de 1932, en el número 4 de la calle Francisco Navacerrada del barrio de la Guindalera, en la zona más próxima a la calle Cartagena. Allí se encontraba la Academia Morante, donde Miguel Hernández ocupó una habitación, gestionada por su amigo Oriolano Alfredo Serna García, profesor de la Academia. A cambio de la habitación sin derecha comida, el poeta ejercía tareas de conserje. En 1933 se publicó Perito en lunes, su primer libro. Hernández fue invitado a hacer lecturas de su obra en la Universidad de Cartagena y en el Ateneo de Alicante el 29 de abril de 1933. Tras aquel prometedor comienzo, marchó a Madrid por segunda vez para obtener trabajo, esa vez con mejor fortuna, pues logró ser nombrado colaborador en las misiones pedagógicas. Más tarde le escogió como secretario y redactor de la enciclopedia Los Toros su director y principal redactor, José María de Cosío, que se convirtió en su protector y más ferviente sostenedor de su obra. Colaboró además con asiduidad en revista de Occidente Miguel Hernández le dice a Josefina Manres el 12 de febrero de 1936 que le ha dedicado el rayo que no cese y que todos los versos son de amor, pensando en ella menos uno dedicado por la muerte de su amigo. Se presentó a Vicente Alexandre e hizo amistad con él y con Pablo Neruda, este fue el origen de su breve etapa dentro del surrealismo, con aliento torrencial e inspiración telúrica. Su poesía por entonces se hace más social y manifestó a las claras un compromiso político con los más pobres y desheredados. En diciembre de 1935 murió su fraternal amigo de toda la vida, Ramón Cigé, y Hernández le dedicó su extraordinaria elegía, que provocó el difícil entusiasmo de Juan Ramón Jiménez en una crónica del diario El Sol. Al estallar la guerra civil, Miguel Hernández estaba en Orihuela. A su amigo José María de Cocío, con el que tenía tanto trato en espasacalpe por la redacción conjunta de la enciclopedia Los Toros, le pide en carta del 25 de agosto que le gestione el poder cobrar la mitad de su sueldo mensual al ser asesinado el padre de su novia, Josefina Manresa, en Elda, por ser guardia civil. Es enorme desgracia, por equivocación, y dejar a su mujer y a varios hijos, le afirman esa carta. Hernández se alistó por entonces en el bando republicano. En el verano de 1936 también se afilió al Partido Comunista de España y desde comienzos de 1937 es comisario político militar. Hernández figuró en el cinco puntos indicador ordinal masculino regimiento, ejerciendo en él de comisario político y pasó a otras unidades en los frentes de la batalla de Teruel, Andalucía y Extremadura. Su actividad de comisario político comunista en el ejército le valdría la pena capital tras la guerra, luego conmutada. En plena guerra, logró escapar brevemente a Orihuela para casarse el 9 de marzo de 1937 con Josefina Manresa. A los pocos días tuvo que marchar al frente de Jaén. En el verano de 1937 asistió al IYI Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura celebrado en Madrid y Valencia, donde conoció al peruano César Vallejo. Viajó en 1937 en representación del gobierno de la república a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde permaneció del 1 de septiembre al 5 de octubre, y donde escribió tres poemas, España en ausencia, Rusia la fábrica ciudad, escrito este último en Jarkovic semejante a la obra de Vladimir Mayakovsky, el poeta leninista. Regresó en octubre para escribir el drama Pastor de la Muerte y numerosos poemas recogidos más tarde en su obra El hombre acecha. El 19 de diciembre de 1937 nació su primer hijo, Manuel Ramón, que murió a los pocos meses de nacer, el 19 de octubre de 1938, y a quien dedicó el poema Hijo de la Luz y de la Sombra y otro recogidos en el cancionero y romancero de ausencias. El 4 de enero de 1939 nació su segundo hijo, Manuel Miguel, a quien dedicó las famosas nanas de la cebolla. Escribió un nuevo libro, Viento del Pueblo. Destinado a la Sexta División, pasó a Madrid. En abril de 1939, recién concluida la guerra, se había terminado de imprimir en Valencia el hombre acecha. Aún sin encuadernar, una comisión depuradora franquista presidida por el filólogo Joaquín de Entrambasaguas, ordenó la destrucción completa de la edición. Sin embargo, dos ejemplares que se salvaron permitieron reeditar el libro en 1981. Su gran amigo Cosillos ofreció acoger al poeta en Tudanca, pero éste decidió volver a Orihuela. Pero en Orihuela corría mucho riesgo, por lo que decidió irse a Sevilla pasando por Córdoba, con la intención de cruzar la frontera de Portugal por Rosal de la Frontera, Huelva. En Portugal, intentó vender un reloj de oro que le había regalado Vicente Alexandre para costearse su viaje a América, pero fue delatado por el joyero a la Policía de Fronteras. La Policía de Salazar, dictador portugués, lo arrestó en Moura el 30 de abril por cruzar sin autorización y le entregó al Cuerpo de Investigación y Vigilancia, encargado de vigilar las fronteras. Fue llevado a una celda del puesto de Rosal de la Frontera el 3 de mayo. El 9 de mayo fue trasladado a la prisión provincial de Huelva. Cuando estaba en prisión, su mujer Josefina Manresa le envió una carta en la que mencionaba que sólo tenían pan y cebolla para comer, el poeta compuso en respuesta las nanas de la cebolla. Durante los 9 días que estuvo en la cárcel de Huelva fue sacado varias veces de ella por grupos de falangistas y gente de orden que lo golpearon brutalmente. Querían que confesara que él había matado a José Antonio Primo de Rivera, líder de falange. Desde la cárcel de Huelva lo trasladaron a Sevilla y posteriormente al penal de la calle Torrijos en Madrid, hoy calle del conde de Peñalver, de donde, gracias a las gestiones que realizó Pablo Neruda ante un cardenal, salió en libertad inesperadamente, sin ser procesado, en septiembre de 1939, aunque asimismo influyeron las gestiones paralelas de Cosío. Estando preso en la prisión de la calle Torrijos le escribe una dramática tarjeta postal, querido primo José María. Tú puedes ayudarme a salir rápidamente y no debes dejar de hacerlo. No llevaba la documentación necesaria y me detuvieron en Portugal, y me condujeron aquí, al recto de la postal, sobre la dirección de Cosío, consciente de la extrema gravedad personal de su situación, llega a poner incluso, de su mano, arriba España, signo de exclamación, signo de exclamación abierta viva Franco. Sus restos fueron exhumados en 1984 debido a la muerte de su hijo Manuel Miguel Hernández Manresa el mismo año. Aquella exhumación causó gran revuelo entre un grupo reducido de seguidores de Hernández, que se agolparon el día del entierro del hijo, llegando a besar su calavera o intentar robar un hueso. El ataúd fue preservado para exponerlo en la Casa Museo de Miguel Hernández de Orihuela. En diciembre de 1986, los restos de ambos fueron trasladados a un terreno cedido por el Ayuntamiento de Alicante ubicado en el mismo cementerio y en febrero de 1987 fue enterrada junto a ellos la que fuera esposa de Miguel Hernández, Josefina Manresa.